Vaya gente, miren, vamos llegando lo que es al río, ya escucharon, se escucha que esa agua va riquísima Miren allá, pues, por ahí, verdad, un pequeño accidente en mi pierna Vamos, continuemos Así es de que aquí voy yo, mi persona Voy grabando bien confiada y no sé si hay gente por acá Estoy viendo dónde colocarme para grabarle No sé, pero creo que por acá va a ser Vaya gente, llegamos, voy a pausarlo y quiero ver a dónde exactamente yo les voy a grabar Vaya gente, llegué al río, antes de la cámara, aún para abajo Llegamos al río, así es de que nos vamos a bañar, gente Está rica el agua, pero la siento algo pesadita por lo que tú, de verdad, que ando como a calenturada Voy a decir que me puede caer bien esta bañada Así es de que vamos primero que nada Vamos a quitar mi espalda, viendo a ver si hay gente Miren, es que normalmente esta sal es así toda Así es de que yo traía mi sol, venía preparada Eso, eso es como de esas Ya les digo Es como de esas cositas que se ponen aquí Para andar como en mi Vaya ¿Qué tal se ve la imagen ahí, gente? Dígame usted Uy, ya tengo que yo Vaya Más huele que la chelita Está rica el agua Pero acá está fuerte la correntada y no creo que me escuchen Estoy escuchando y es el gavilán el que anda ahí, gente Es el gavilán pollero Gavilán, gavilán, gavilán Ah, no, acá no se me detiene ese chul Vamos a ir más para arriba Río, arriba Vamos a ver qué tal por acá, gente Vaya, miren el río así luce ahorita en estos tiempos de invierno Ahorita ya va pequeñito Aquel día estaba súper grande Vaya, aquí en esta cosita nos vamos a quedar Vaya Es que no, no me ayuda nada, mía, ahorita Vamos a comenzar Por acá me voy a, miren, no voy a quitar esto Porque tal vez se me va la toalla, la toalla, la toalla Así es de queso Ah Acá está más cachito, pero eso es que aquí No quiero lo que es bajar del cabello Sí, aquí se ve mejor Es que aquí lo voy a coger fuera y el pelo, ¿no? Y miren el pelo que voy a atalar con la toalla Pero me dan ganas de mojarme el pelo ¿Me lo mojo o no me lo mojo? ¿Será sí o no? Sí Sí, me lo voy a mojar Decisión tomada Va, me quedo hasta aquí en los cachitos Porque tengo que estar excavando No voy a, hasta allá Vaya gente Ahora sí, ya me mojé Ahora sí, ya se apucía la agua Acá está más fuerte Acá se apacé Sí 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 Me juro, hasta allá no jan Van a verte mal Sí 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 No quiero aburrirlos No sé cuánto vayan los videos Pero Ay, ok Estas camisas No me genera confianza ¿saben qué? Vamos a hacer un evento Como a mí no me genera confianza vamos a hacer la blusa vamos a hacer algo vamos a hacer un invento a mi no me genera confianza la blusa vamos a hacer eso si me funciona pero se ve horrible vayan miren y acá quedaría así quedaría así pero no no me gusta no me gusta ustedes reconocen nosotros vamos a usar así se ve si vaya ya ven una espaldita mas bonita vaya gente voy a voy a platicar ya con ustedes porque ya me descuide mucho de la cámara y me dedique solo yo cuando caigo al rio soy parezco una niña aunque no lo crean soy como una niña así 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 es gracias por acompañarme hasta el rio ustedes son mi única compañía por acá por acá por acá por acá por acá si supieran si supieran que si supieran que si supieran que esta 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 deliciosa no traje ni un guacalito por eso esta ahí viene ya ven que una veces se queja de la vida y las partes es que miren yo he visto mucha gente quejarse estando completos de su cuerpo y las partes del cuerpo sirven para tantas cosas me asusté si supieran que mi reacción fue como que me asustó es que vi de un volado como que era negro y como que salía de la tierra pero era una hoja gente pero me asusté porque a veces hay tamagases de agua entonces ya estoy formado vale miren que bonita me miro yo así gente con el pelo bien bien asentado gente así es de que cuídense muchísimo si dios permite nos vamos a ver en la próxima así es de que nos vemos miren les voy a mostrar el río y se escuchan les voy a dejar que escuchen un ratito su amiguito del agua ya gente ahora si nos vemos ahí me quedé un poco callada para que logren apreciar el sonido del agua y pues por fin yo me caigo un rato nos vemos